hola 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 bienvenidos a reacciones musicales como se encuentran como la están pasando está frío por allá porque aquí está el calor que no es jugando yo ya tengo tres tonos más oscuros estoy quemando mediariamente a 100 grados eso es como casi 40 grados por allá en como se llama 40 grados en centígrados casi 40 grados 39 o 38 por ahí y pues ya ya llegan a los 101 106 a partir de la próxima semana así es que yo estoy muy feliz amigos tenemos a un grupo nuevo un dúo nuevo en el canal siempre es un placer para mí escuchar nuevas voces y nuevas instrumentaciones porque es algo que he que he estado escuchando en las nuevas bandas en las nuevas agrupaciones del rock argentino son unos sonidos nuevos extraordinarios diferentes y pues que a uno le dan una sonrisa porque cambian la monotonía de siempre siempre en la misma instrumentación así es que tenemos a euroshima es el nombre de la banda de la canción desolación esta me la solicitan así es que vamos a compro hacer muy poco información la información que tengo ellos está ahí en la descripción en la voz de fabián y ricky pero ellos mismos son la guitarra y el bajo así es que son un dúo son un dúo que se traen este dúo entonces los amigos de euroshima y Siento las ausencias que veía ayer Voces que hablan en mi ser Dulce es la tristeza que besa mi piel Me abandonan sin querer Luces me rodean que no puedes ver Iluminándome La melancolía vuelve otra vez Tin y la alegría no soporté Euroshima por primera vez en el canal Que interesante el sonido de este dúo No sé si decirle banda porque Pues ahí anda Ahí anda una batería No sé si es una batería electrónica O un sintetizador ese que hace Que le da como les digo Un sonido medio new wave Medio post punk Y no tiene nada Pues no tiene nada de grunge No tiene nada alternativo Así que voy a decir que le da también Un poco de sonido Brit punk o sonido británico Ochentero Pero que realmente Ya está bien modernizado A ver que dice y habla la gente de esta banda Me gusta, me gusta lo que estoy escuchando Veamos a ver que hay por acá Dice por acá Cold winter Invierno frío El sonido de los instrumentos Son una exquisita Delicia para el oído Me gustaría saber Que otros instrumentos hay Aparte del bajo Y la guitarra Porque si hay bastante Por ahí Tal vez de repente Es solamente un sintetizador Ya bien programado No sé cómo se llama este señor Itos Lunauta Estos sonidos atrapantes Esta canción tiene de repente Un poco de psicodélico Porque este Como tiene también un sonido Tecno industrial Usted sabe que el sonido técnico Técnico Tecno De alguna manera Ese sonido que te atrapa Y te atrapa Y te atiene Y te atiene Algo así como Siempre olvido la palabra Me encanta la canción Qué bueno saber Que siguen haciendo Nueva música Así es que parece Que no es una banda Muy nueva Alejandro dice por acá Qué bueno que siguen Haciendo música Recopada Hay una vuelta En el mundo Al rock gótico Dark post punk Pues aquí dice alguien Post punk Está de acuerdo Un poquitín conmigo Dark Sí Porque no Un poquito oscuro Pero este Wow Es una mezcla Es una mezcla De varios géneros musicales La voz No sé quién Es el que canta Si es Fabián Enrique Pero una voz agradable Una voz de esas Que te atrapa También Una voz medio psicodélica Que te atrapa Como lenta ¿No? En noches eternas Grito al despertar Ya no hay consuelo Vuelvo a llorar Cada día pasa Se acerca más Un encuentro eterno Pronto será Vuelve el alma en la calma De la soledad Tu mirada que me salva De la tempestad Duele el alma en la calma De la soledad Tu mirada que me salva De la tempestad Otra cosa que estoy reconociendo Un poco en el sonido De esta banda Es que suenan Suenan como Por eso decía yo Que tenían un sonido Britpop Ochentero Así al estilo Que se yo De Depeche Boys O de Depeche Mode No sé ¿Qué les parece? Desolación 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 Resonación 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 yo como fui amante del tecno en algún tiempo en mi vida y lógicamente viví mucho la época de los ochentas y este sonido post punk new wave me llega, me gusta, me gusta, me ha gustado esto de Urushima parece que no es una banda nueva, si usted tiene una canción de ellos que les guste déjenmelo saber en los comentarios, hagamos otra reacción a ellos, pero quiero que sea usted que me diga cuál canción y pues de repente algo ahí a lo pecho voy a lo de Pechmo, el sonido de esta gente, muy bonito, muy interesante esto de Urushima Urushima creo que era tiene aquí algo que ver con Japón estoy muy temprano para andar pensando en nada amigos, buenísimo esto, así es que déjenme saber más de Urushima, qué piensa y pues cualquier cosita que quiera agregar, ahí está la sección de comentarios comentarios